Estoy muy listo Que recordatorios del Metal Gear 5 Todo el rato ahí Con los créditos Una obra de Kojima A mi me recuerda un poco a los episodios De Dragon Ball Z Que en cada episodio te cuelan los 5 anteriores Y es como basta por favor Que me hagas un recap cada 10 episodios Pero cada episodio O sea aquí es cuando pasa De hacerte las coñas en el gameplay A hacerte las el juego por ti ¿Cómo se llamaba la tipa esta? La del pedazo el que ya me he olvidado Chloe Sí Sí, creo que sí Guau, a cómo se come ahí la ensalada La enchilada Aideokojima Game A Square Enix Game Ah, es verdad que lo empieza a flipar ahora Con las fotos y puede viajar en El espacio y el tiempo Y convertirse en En Spiderman Ahora estamos así como en universos alternativos O no sé qué mierda Yo ya no sé De qué va este puto juego Lightning Returns 4 Ahora la DH es buena Ahora era nuestra colega Hay un perro en la sala Tu amiga está viva Pero parapléjica Chloe, te visita la lisiada ¿Por qué me lanzas este mensaje? Ah, vale Claro, es que se compraba por episodios Entonces te tienen que decir Que las decisiones afectan Elige con sabiduría Dice el cabrón Además con sabiduría Sí, sí No otra cualidad La sabiduría es importante Me encanta Es como el juego este que Sé listo, por favor Es como el juego este que Se supone que es el terror Y te mete todo el rato en tensión Pero luego nunca pasa nada Nunca te da ningún susto ni nada Solamente lo queda tu cerebro Pues esto es igual, ¿no? Te dice Tus selecciones importan Te autoconvence que tus selecciones importan Pero luego en realidad No importan una mierda Entonces tú estás tú raya En plan Tengo que hacer esto bien Tengo que hacer esto bien Pero en realidad no sirve para nada De todas maneras Para el juego completo Cuando viene con todos los episodios Deberían haber dicho Oye, quitamos el mensaje este Que sale todo el puto rato Sí Y ya está Y lo quitas Y quedas bien Porque ahora Cada vez que estás jugando un capítulo Que te salte eso En plan de Hola Buenos días La bicicleta Bicicletus El 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 Don't Knot Ha vuelto La ballena ¿Qué es eso? Una piedra Es una ballena De The Stranding 2 Confirme A mí ya me resulta desesperante Ya como que me pone de mala leche solamente el ambiente que crea el juego ¿No? El ambiente este de ¿Por qué solo hay atardeceres? Maldita sea Entre solo atardeceres Musiquita así como de tranquis Mientras te están enseñando ballenas muertas Es como que sí Que ya pillamos que eres profundo Te quieres callar ya Juego de mierda Stephen Oye, ¿qué pasa? La silla se mueve sola ¿Es eléctrica? Seguro Es demasiado millennial todo Chloe se ha convertido en Stephen Hopkins Me habéis cerrado pasar tiempo contigo sin una pistola O porros O perros asesinados Bueno, es verdad Ahora no está tan metida en toda esa mierda No, ahora es una persona de bien Quedarse paralítica le arregló la vida Pues hay un juego que es como una precuela Que es toda la vida de la Chloe esta Sí, lo he visto Y es incluso peor De hecho, me acuerdo que estaba diciendo episodios antes En plan de Joder, lo que molaría controlar esta pava Porque esta es una Es una kinky, una gamberra Y puede dar mucho de sí Y luego te ves al juego que existe Y es como Uff Uff, Roblox time, ¿sabes? Es que no sé ni de qué puede ir el juego este de Chloe Es como Pero si toda la historia va de De la misma mierda En el fondo Y van a sacar el 2 de Life is Strange Es como Pero, pero basta Por favor Square, vete a la ruina Como Telltale A ver si paras Esto no es de Telltale No, es de Square Life is Strange no puede ser detenido Los juegos de Telltale sí Pero Life is Strange no Por eso Que ojalá Square se vaya a la bancarrota Como Telltale Y así aprenda de una puta vez Lo que no hay que hacer Si no puedo mover las articulaciones No me meto tantos porros Dice el legal Ahora la María es recetada por el doctor Es terapéutica Dice, no Tengo que corregir eso Y vuelve a cambiar todo Vuelve a cambiar todo, ¿sabes? Para que no fume ni marigona terapéutica En plan Te voy a rehabilitar A ver Que ahora han tenido accidente con el padre Y en vez de matarse el padre Se ha quedado ya tetrapléjica Entonces te dice ¿A quién culpas? A William, por supuesto ¿Para qué tiene lo de la cabeza Si no la tiene sujeta? Porque es un neuro Es como el profesor Charles Javier Es que mira, está como a medio metro O sea, lleva como lo de los caballos Para que no se asusten Pues es igual Eso es un inhibidor neuronal Porque sus poderes psíquicos Podrían destruir la tierra Porque si no se convertiría en el Fenlie De esto y no puede ser Que bueno Subí ayer 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 Subí El primer Podría ser Subí la primera parte de Half-Life Del gameplay que hicimos Que es bastante sosete Porque es de los viejunos Y los viejunos son bastante peores que los de ahora Y hay un tío Que ha entrado y dice Joder, no entiendo cómo estos vídeos No tienen más comentarios O no No tienen más visitas Es como Pues porque son una mierda O sea ¿Qué te esperas? Pues como el resto de Youtube En el fondo No somos tan diferentes Sí Por favor Youtube Entendernos Entendernos Malditos canales grandes ¿Por qué no nos dais más fama? ¿Por qué no podemos ser como Rubius? ¿Por qué no podemos ser vuestra competencia? La vida es como una caja de bombones No sabes cuántos tienen Mariana Dios, me encantan los comentarios de Twitch Los comentarios de Magal son mágicos Son mejor que este juego Vamos a leerlos A la mierda Cierra el juego Vamos a leer sus comentarios A ver, vamos a hablar sobre Por qué la gente lo peta en Youtube Y por qué no ¿Sabes por qué no lo peta la gente en Youtube? Porque en Youtube solo lo petan cuatro gatos Y la gente se cree que es fácil Y que todos lo petan Pero no Al final son cuatro putos gatos Son como los fabricantes de silla de ruedas Al final lo petan tres o cuatro Y el resto pues dicen ¿Para qué voy a hacer otro nuevo modelo? Exacto Si este ya es eléctrico Si se mueve con autonomía Si tiene inhibidor mental Si funciona ¿Para qué me voy a poner aquí Inventar ahora la rueda? Entonces es eso Si no lo petas en Youtube Es porque eres un mierdas Como todos los demás El paisaje Hashtag Que alguien le diga al de la cámara Que por favor enfoque a los personajes Porque yo así no ¿Sabes? Porque yo no puedo con tanta metáfora Joder Me peta la cabeza ya Hombre, si está mucho mejor la habitación O me vas a comparar Hombre, al menos está ordenada No puede desordenarla No puede moverse Quitarle la movilidad Es lo mejor que han podido hacer por Chloe No hombre, no hay que ser mala persona En el fondo En el fondo En el fondo Pero por fuera, bueno Por fuera un poco, sí A ver, realmente O sea, le han salvado una vida de miseria El accidente Pero el juego intenta Ponértelo como si todo esto fuese mal En plan, está paraplégica Está mal Si te dieran a elegir Y no se pone a pensar En todas las cosas de su vida Que acaba de solucionar ahora mismo Pero es como No, pero como es paraplégica Esto no puede ser Esto está mal Si te dieran a elegir Entre toda una vida de jonki Delinquiendo y liándola Siendo un hijo puta Que probablemente vas a acabar muerto Joven Por precisamente llevar la vida que llevas O estar tetraplégico Pero vivir toda una vida sana Y bien Y llevándote bien con tus seres queridos Y tal Joder, que eliges Que de hecho Si no es por nosotros Muere al principio del juego O sea Claro, claro Podemos decir la coña De que es un juego de Kojima Pero ni siquiera Él mete tantas cinemáticas Entre gameplays Gameplay Gameplay Muy entrecomillado Gameplay Dar dos pasos Y ver cuatro mierdas Introduzcase la imagen de March Pintada con la escopeta Súbete en la silla Sentarse Mira, soy Chloe Mira, Chloe Ahora soy una puta liseada como tú Dios, por favor, parado Nos van a echar de Twitch Interesante comentario Me lo guardaré en el cajón De cosas que me importan una mierda Me lo guardaré en el cajón De cosas incómodas que decir En la cena familiar La venada de nieve Cómete el puto venado, Chloe Cómete la venada nevada La venada frígida Sausage man Lo cachando es que ahora Maxwell echa de menos A la Chloe vieja A la que pasaba Completamente de su culo Sí, sí Está como Ahora le gustan los peluches Pero qué es esto Que no está muerta Joder, que está ahí ¿Fumará ahora cigarrillos electrónicos? La verdadera duda Que se puede mover Y de todo O sea, que Que sea siendo una persona Funcional Un camaleón O está puesta Está todo jodida No es solo para plegia ¿Qué tiene? ¿Tú que eres doctor? Necesita la mierda esa Para respirar Wow No es que sea doctor Es que me lo acaban de decir ¿Quieres un poquito de agua? Toma agua Acercas a Chloe Con las pocas fuerzas Que le quedan Se coloca en tu oído Y susurra las palabras Finalmente se la fuerza interior Mierda Era una pregunta Sobre la infancia Pensé que era una pregunta Interdimensional Ahora tendré que escucharlas Somos piratas Por favor ¿Puedo irme ya de aquí? Quiero ver ¿Qué otras opciones Ofrece este universo alternativo? Aparte de De mi amiga la lisiada Aparte de ese De esa iguana rosa En el fondo ¿Me tienes a mí? ¿Me tienes a mí? Es que no te enteras Te has que haber dicho ¿Qué amigos? Estás sola Sola y tu vida Come on down And see the idiot right here Too fucked to begging Not afraid to care What's the matter with calamity anyway Riot get the fuck out of my face